El Dr. Raúl Paso Yo te diría que nuestro país hoy está pasando por un tsunami de bonanza de inversión Cuando me ha tocado vender nuestro país en el extranjero Tenemos algunas cosas que nos destacan claramente Siempre que alguien acá puso un dólar, lo que le hemos devuelto es un dólar El país siempre ha pagado sus deudas En casos muy críticos ha pedido un ratito y hasta ha pagado intereses por eso Y eso nos diferencia mucho de la región Tenemos una seguridad jurídica impecable, los contratos se cumplen, las propiedades son ciertas Y el dinero de las ganancias se puede girar al exterior Pero yo hoy quería hablar de un tema que a mí me apasiona Que hace al motor de las economías de las sociedades El otro día yo escuchaba en el auto a Javier de Aedo Hablando contigo justamente sobre las mal llamadas pequeñas y medianas empresas ¿Por qué mal llamadas? ¿No son pequeñas? Y porque todo es relativo Porque yo te podría decir que una empresa que acá llamamos grande En el concierto mundial es pequeña ¿Por qué pequeña y mediana? Para diferenciarlo A mí me da, Raúl, ¿sabes? Una idea muchas veces de empresas que hasta llegan a ser familiares En algunos casos Y la diferencia con empresas que ya absorben No solamente a un directorio formal integrado Muchas veces por tanta gente como la que tiene una de las mal llamadas Medianas o pequeñas empresas Es decir, existen empresas Me da la impresión Creo que lo que tiene que ver con la corrección que tú haces Haces la filosofía Exacto Porque yo creo que en esa descripción Hay una especie de escudo Y de excusa de la performance de la empresa Es que no podemos hacer más porque somos chicos Y que si fuéramos grandes ¿Y sabes una cosa? El mundo se mueve en función de empresas De una escala no gigantesca Y eso no significa que esas empresas no puedan ser Muy eficientes, muy productivas Y muy, muy redituables para sus dueños Italia es un ejemplo muy recurrido en esto, ¿no? Sí, sí Pero desde Italia hasta Japón Ajá Pero yo creo que una buena forma de ejemplificar esto es con los autos Algo que todos comprendemos claramente Un auto de mil centímetros cúbicos Y un auto de 2.0 Sí A ver, el auto de 2.0 y el auto de 1.0 Los dos tienen asiento Los dos tienen limpia parabrisas Tienen luces Te llevan para todos lados En el 2.0 probablemente la aceleración sea mayor Y tenga un poco más de espacio Y puedas poner un poco más de carga útil Ajá Pero hoy por hoy Un auto de mil centímetros cúbicos No es la mitad del confort de un auto de 2.0 Y lo mismo sucede con las empresas Puede que en capital sea la mitad Pero no en performance No en confort de trabajo Y no en ambiciones Yo creo que tenemos Una tendencia a pensar en esas empresas Como si fuera una artesanía Que más o menos hay que arreglar Y hoy mi aproximación Para estos amigos que nos escuchan A lo largo y a lo ancho de toda la república Es la de traer un mensaje optimista Mi amigo Enrique Balinio dice que Él prefiere ser positivo que optimista Y lo comparto Mi optimismo es el positivo El optimista es el tipo que se sienta y dice Todo va a andar bien El positivo dice Yo voy a hacer que las cosas anden bien Entonces Es importante Es bueno el matiz Es que Enrique es un genio para estas cosas Entonces yo lo que decía es A ver El Uruguay está redescubriendo incluso su interior ¿No? Ya pasamos de la vaca que pastaba mansamente Esperando el matadero A la soja A la forestación Ahora Eso trae además Una efervescencia de emprendimientos En el interior de nuestro país Muy fuerte Que En lugar de decir Los errores más frecuentes Pensemos por la positiva Dame cinco cosas Paso Dame cinco cosas Que yo pudiera aplicar fácilmente En mi empresa Para que tenga un salto cualitativo Para mejorarla Y las hay Y yo por lo menos Modestamente Fácil de hacer Exacto Sobre todo Esto es como esas dietas Que te dicen Miren No es un sacrificio El problema es la constancia Sí La primera Que la aprendí A una empresa americana Se llama Mate los adjetivos ¿Usted me va a hablar de su empresa? Cuando me empiece a describir Las distintas áreas de su empresa No me ponga un solo adjetivo Es más Le doy una regla de oro Para que esto funcione Si yo no lo puedo escribir En mi calculadora Lo que usted me cuenta No me sirve Póngale a todo un número La segunda Es lo que otra empresa americana Nos obligaba a hacer A los gerentes generales Cada semana Decía Find a better way Busque una forma mejor Esto era Piense cualquiera En los procesos de la empresa Sí ¿Y sabe qué? Imagínese una forma De hacerlo totalmente Radicalmente distinta Y mejor Generalmente No la va a encontrar Pero con que encuentre Una Cada trimestre Usted va mejorando Y esto te obliga A desarrollar El pensamiento lateral Porque una mentira Que le ha hecho un daño enorme A la humanidad Es Si funciona No lo toque Si fuera por eso Estaríamos todos Todavía Con carros Tirados por caballos Porque la verdad Que funciona Equipo que gana No se toca Se dice en fútbol Exacto Pero en materia de negocios Eso no es igual No es igual Porque la realidad Es tan dinámica Que si no estamos En un proceso De adaptación Constante Nos va a pasar Lo que a los dinosaurios Yo prefiero ser cucaracha Ajá Dicen que hay Unas cucarachas En Nueva York Que han aprendido A vivir De comer El plástico De los cables Porque no hay Tanta comida tirada Claro La tercera Es escuche al cliente Pero a que cliente Al cliente Que lo critica O sea Un proceso Doloroso Y no agradable Como ir al terapeuta Esto no es para Jugar con la autocomplacencia Sino para encontrar La mina de oro Que son las oportunidades De las cosas Que yo puedo mejorar Es decir Someterse muchas veces A lo que Alguien Que no es especialista En el tema Pero que tiene el poder De ser Concretamente El que Ha demandado El trabajo De su opinión Exactamente Exactamente Porque después de todo Es el que trae el dinero Sí El que arriesga Exactamente Y además Sabes que Jorge La reacción Humana Y primordial De cualquier empresario Cuando le hacen Una crítica Sobre todo Un cliente Es darle Una excusa Es darle Una explicación Es decirle Por qué Esto está así En lugar de decirle Cómo puedo hacer Para que La realidad Que yo produzco Se asemeje A lo que usted Estaba esperando Después El cuarto Recomendación Que les doy Se llama Maximice su inversión Yo me acuerdo Cuando fui a Taiwán Por primera vez Allá Por el 87 Y vine con el cuento De que los supermercados Funcionaban 7 días A la semana 24 horas Sí Y la gente decía Pero 24 horas 7 días A la semana Y yo te digo Una pregunta Si tú haces Una inversión En un inmueble Es lógico Que ese inmueble Produzca solamente 8 horas al día Mientras estás trabajando No, está claro Ah Correcto Entonces Cuando tú trasladas Eso a todas las áreas De la empresa Vas a ver que Tienes un montón De activos Que no están Produciendo Todo el tiempo Ponerlos a producir Hasta hacer Producciones tercerizadas Y algo muy arriesgado Incluso hasta Para tu competencia No sabes La mina de oro Que es Tu empresa Cuando aprende A trabajar 7 por 24 Ahora Y en países Como el Uruguay Donde La vida nocturna Por ejemplo Sobre todo De lunes a jueves ¿Verdad? Es bastante Digamos Menor A la que tienen Otras grandes ciudades Pensemos Buenos Aires Igual El 7 por 24 Pero es que Tú estás pensando Solo en servicios Y yo te puedo decir ¿Y por qué no Una imprenta? Claro ¿Cuántas imprentas Te dicen A ver Mire yo preciso Mi Me ha pasado No me da No me da el tiempo Talleres mecánicos No se viene Semana Santa Totalmente copado A ver ¿Qué es eso De un taller mecánico Con esa fortuna Que tiene invertida De que sea el lujo De 7 días Cierro O una imprenta Que decís Che mira Se me están acabando Las facturas Bueno bueno Te voy a poner en espera Pero Y hoy a las 3 de la mañana ¿Por qué no me imprimen? Y va a empezar Con que sí Que el horario nocturno Que la nocturnidad Que el menor rendimiento Son muy lindas excusas ¿Sabes qué? El mundo que funciona Las Maximiza Su inversión Los shoppings Es una muestra evidente ¿Cuántas tiendas Siguen cerrando Sábados y domingos? Y los shoppings Descubrieron La maravilla De la semana completa Claro ¿Hay algún estudio? ¿Has leído algo A propósito Del rendimiento Que tenemos los seres humanos En horas de la noche? Tengo En mi experiencia Industrial Sabemos que la nocturnidad Te da como 30% menos De rendimiento Que extraordinario Pero Hay una realidad Ese 30% menos Usalo Para hacer el mantenimiento De las máquinas ¿Qué es lo que pasa? Invítate a un doctor Y te va a explicar Que el ser humano Funciona con la luz Y entonces La ausencia De esa luz Es lo que Te quita Los estimulantes Que te mantienen Despierto Cosa que la luz natural La luz artificial No te da Esto funciona Cuando hacemos negocios Con Escandinavia Es maravilloso Porque cuando vas Y es la noche completa Es todo un esfuerzo De la misma manera De la misma manera Que hay como una especie De sobreexcitación Cuando los días son eternos Yo he estado en Suecia Y a las 2 de la mañana Hay una claridad todavía Y ya después amanece Y el último La última recomendación Que para mí Es la más importante De todas Es Fíjese Una meta Ambiciosa A 5 años A 5 años Y haga un detalle Exhaustivo De cómo sería El primer año Y después ¿Sabe qué? Compárelo Mes a mes No Otra cosa Que me han dicho Muchas veces Es Mire La empresa mía Es pequeña Yo no puedo Tener un programa De computación Como SAP Y cosas de esas Jorge En el estado Actual De Microsoft Office Un Excel Alcanza para llevar Perfectamente La administración De cualquier empresa mediana No hay más drama Hoy tenemos Una capacidad De procesamiento Maravillosa Al alcance de la mano En una computadora Yo te diría que Hogareña De manera que No es un decálogo Son apenas 5 5 Recomendaciones Que yo creo Que estoy seguro De que le van a hacer No crecer su empresa Sino Transformarla Tú sabes Que tenemos siempre Para que nos cuenten Sus experiencias Nuestro correo En el mundo De los negocios Arroba Tiempo presente Punto com Y abrimos Y abrimos Una página De Facebook Que no es la página De Raúl Pasos Es la página De esta columna Donde ya hay Un montón De amigos Y amigos Empresarios Cuya idea Es que en ese Muro Empresarios Emprendedores Y los propios Escuchas Puedan hacer Un intercambio Abierto El nombre es El mundo De los negocios En Facebook Ahí está Me parece Muy buena idea Raúl Pero me parece Buena idea También Hacer una ayuda Memoria Rapidito Esos cinco Elementos Que tú consideras Que hay que tomar En cuenta Que pueden ser Gravitantes En la gestión Empresarial De pequeñas Y medianas Empresas De las mal Llamadas Pequeñas Y medianas Empresas Exacto Mate A los adjetivos Busque una Forma Distinta Radicalmente Diferente De hacer Lo que hace Siempre Escuche Al cliente Que lo critica Y tome Esa crítica No Para dar Una excusa Sino Para transformar La realidad De su empresa Maximice La inversión Instalada Trate De que sus Equipos Produzcan 24 horas Al día 7 días A la semana Aún Con Marginales Muy bajos Y fíjese Un plan A cinco años Con un Primer año Muy detallado Y chequé Lo mes a mes Cinco reglas Para transformar A nuestra empresa Y que se A la semana A la semana A la semana Gracias.